Bueno, para hacer las jericayas, lo primero que van a hacer es poner la leche a hervir con canela y le van a agregar una cucharadita de vainilla, extracto de vainilla del concentrado y una taza de azúcar. Entonces, esta leche ya hirvió, solamente lo voy a incorporar todo bien y voy a dejar que la leche se entibie un poquito porque ahorita le voy a agregar las yemas de huevo. Entonces, aquí vamos a esperar a que se enfrie tantitito, pero la leche ya había hervido. ¿Ok? Bueno, pues ya que se ha enfriado la leche, yo ya más o menos le chequeé la temperatura. Tiene alrededor de 120 grados Fahrenheit o 50 grados centígrados. Este es para chequear la temperatura. Entonces, no necesitan chequearla con eso, pero mientras no esté muy caliente y que le puedan meter así su dedo y ya no se sienta tanto, pues vamos a empezar a devolver las yemas y para eso ya deben de estar batidas. Y con uno de estos, creo que le llaman globos, le vamos a empezar a batir rápidamente. Bueno, pues aquí ya están las planeras y están en una charola más grande, no sé si lo pueden ver. Miren, y ya tienen agua. Ustedes le pueden echar el agua después o antes, es más fácil que se le echan después, pero yo ya se le eché. Bien, entonces, lo único que van a hacer aquí es que van a llenar todas sus planeras con la mezcla. Y como ya le pusimos el agua y todo, solamente lo vamos a cubrir con un papel aluminio y las vamos a meter al horno, a baño María, como ya les enseñé. Este, de la flanera, apenas el agua anda como por acá, ¿eh? No creen que sube muy arriba. Apenas un pedacito de la flanera es lo que está cubriendo el agua. Entonces, las vamos a tapar con un papel aluminio y las vamos a meter por una hora al horno. Entonces, yo voy a terminar de hacer esto, las voy a meter al horno a 350 grados y ahorita les digo, ahorita les enseño cómo quedaron, ¿ok? Bueno, y pues si quieren que sus jericallas queden un poquito más doraditas encimita, bueno, solo les estoy explicando. Las van a meter aquí un momentito, bajan su de este hasta donde les quede para que quepa y las dejan ahí en el broil, yo no sé cómo, cómo se le llama en español, pero tampoco sé si en México puedan conseguir esos hornos así, pero, pues si quieren que les queden un poquito doraditas de arriba, solo métanlas así al rojo vivo un ratito por encimita y se van a quedar un poco más doraditas de lo que estaban. Bueno, entonces, ese es un tip para que les queden mejor. Bueno, pues aquí ya están, ya las saqué del horno. Entonces, como pueden ver, tuve que poner este plato aquí para no tirar todo esto que me sobró, pero miren, como pueden ver, ya está cuajado. Entonces, solo las vamos a meter al refrigerador a que se enfríen y así nos las vamos a comer. Entonces, espero que les haya gustado y ahorita les voy a enseñar cómo quedaron. Para que vean qué tal están las jericallas. Y ya me llegó el mandil que me mandaron de Holanda. Hola, este, me lo mandó Lilia, mi amiga Lilia. Y gracias, está muy bonito. Entonces, aquí están las jericallas. Y Miriam las va a probar. Para que vean cómo están. Y no digan que yo solita me estoy, este, halagando mi... ¿Está bueno, bebé? ¿Sí? ¿Sí? Ya ten sus híjas, tenedas. A ver, ten. Mmm, es que está frío. Mmm. Bueno, pues entonces nos vemos para el próximo video. Mmm. Ya mejor ella dice, me voy a servir con mi propia mano. ¿Verdad, mija? Sí. Y adiós. Y adiós. Ay, qué bonita, nenén. Y adiós. Y adiós.